Hoy, quiero que sepas que Juancho se lo merece y vos también, Jamie toma una decisión, pues fuiste, somos y serás el gran amor de mi vida, Jamie está con Juancho mismo, hay quien con lo suyo La Reina del Flow 2, gran final, lunes a viernes 18, 10 horas y el 27 de mayo, descarada, tramposa, deshonesta, mi voto es un no Gran Estreno, Ventino, lunes 18, 10 horas